Duarte escribió una carta para mi compañero Ciro Gómez Leiva, en ella el ex gobernador de Veracruz, como si fuera la víctima, dice que por el linchamiento que ha vivido y en contra de su voluntad, tuvo que aceptar el procedimiento en su contra, incluso sabiendo que es inocente. Es una carta de seis cuartillas en total, en las que señala que todo el caso en su contra es puro show, que se creó una telenovela y que los verdaderos criminales están libres.